Ay mami no me niegues, no, no, no Ay mami no me niegues, no, no Ay mami no me niegues, no, no, no Ay yo te quiero tanto, 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 tanto Pero diste un cambio, un cambio, un cambio Que ya no te aguanto Tú antes como quieras, más humilde ¿Qué pasó contigo? En Instagram tú la ven cotice Y di que sin marido Ay, mami, no me decides No, no, no Ay, mami, no me niegues No, no Ay, mami, no me niegues Sensato Ay, mami, no me niegues Mico Mico Eh, Clínico